Título de la canción, Clamando Justicia, Ritmo Paseo, autor Octavio Daza Gámez. Vine a cantarle a mi tierra otra vez, porque soy amante de este bello folclor. Hoy mi alma está sumida en el dolor, por la trágica muerte de Luis Andrés. Todos los villanueveros queremos que el mundo entero se entere de esta noticia. El negro pide desde el cielo que agitemos los pañuelos, clamando justicia. Porque vilmente humillaron a nuestro amigo y hermano cobardes fueron. Después a un caño lo tiraron y allí quedaron truncados todos sus sueños. Lo que se hace aquí en la tierra, aquí en la tierra se pagará. La mentira se destruye cuando llega la verdad. Como la justicia humana no ha querido castigar, confiamos que la divina imponga su ley. Los que cegaron tu vida tranquilos no vivirán, por haberte asesinado en el parque el Virrey. Los que cegaron tu vida tranquilos no vivirán, por haberte asesinado en el parque el Virrey. Música 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 A nuestro patrono Santo Tomás le imploro de rodillas que cuide a mi villanueva. Y sé que muy pronto él nos va a ayudar para que nos sigan ocultando las pruebas. Música Ellos creen que con el dinero sobornarán al pueblo entero para cambiar la realidad. Estoy seguro que en el cielo donde se encuentra hoy el negro San Pedro no los deja entrar. Tendrán que irse para el infierno, a comprarla con la de ellos corrompida. Pero no comprarán a un pueblo que está dolido por engaños y mentiras. Lo que se hace aquí en la tierra, aquí en la tierra se pagará. Música La mentira se destruye cuando llega la verdad. Música Desde el Choco a los llanos orientales, de mi Guajira hasta Leticia. Por el caso de Luis Andrés Colbinares, Colombia está clamando justicia. Por el caso de Luis Andrés Colbinares, Colombia está clamando justicia. Música Lo que se hace aquí en la tierra, aquí en la tierra se pagará. Música La mentira se destruye cuando llega la verdad. Música